bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos misteriosos eventos paranormales registrados en cámara lo que verás te dejará aterrado comenzamos en el metro de chile las cámaras de seguridad captan algo impresionante dentro de uno de los túneles vamos a ver este vídeo fue grabado desde la cabina del conductor y tenía prohibición de ser mostrado en él se ve un cuerpo alto que camina de un lado para otro al final del túnel el guardia de seguridad de un edificio por las noches capta con su cámara algo simplemente escalofriante este es el documento que se puede utilitará a nuestra escalofriante ¡Suscríbete al canal! Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! Un fenómeno paranormal es captado por las cámaras de vigilancia de un condominio. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está moviendo de nuevo la nota. ¿Otra vez? se esta moviendo no son visiones huevon se esta moviendo de nuevo esta huevon pato 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 ahhh huevon mira mira huevon mira los pies mira huevon mira huevon mira huevon que fuerte huevon mira y no hay ni viento mira nada mira la sombra uuuuuhh mira la sombra huevon 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 mira huevon se ve granamente si huevon parado huevon huevon se esta cagando Uuu que chido, ahora se me dio un poco wey chido uuu ahora si que chido uuu wey cagado wey y no para me dio miedo en serio para wey mira 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 si tiene cabeza weon mira weon si mira y ahi esta como lentamente weon mira ahi esta bajando la velocidad enfoca la sombra si la sombra lo que necesitamos es la sombra si no nadie nos va a creer mira ahi esta la sombra si se ve claramente que una persona weon y mira no hay nadie en el columpio no hay nadie y el otro columpio esta quieto no hay ni viento y son las 024 de la noche en la esta la fecha el 1 del 6 del 2019 mira se esta moviendo uuu ahora si me dio miedo weon porque de verdad se ve weon en ese sector de alla ahi se ve unos jóvenes salir a explorar por la noche un cementerio se topan con algo simplemente escalofriante este es el documento en jacksonville que es el camino 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 I'm trying to find it But I don't want to get too close Look at the size of this thing Hello? The mausoleum area Which is right in front of me Somewhere right around there And I'm going to take you guys To check this area out one more time And I'm going to try to see if I can head out of here Because I'm pretty far from the car Alright There we go Alright There they are right there What is What the f*** is that It's like a black thing What Oh my god Get the f*** here Oh my god That was I want to make sure I have a place to run I'm going to see if I can catch what it was Oh my god Hello Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god And it's not even there no more Of course it's not even there no more I don't know I don't know What I just saw No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video no dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a Pacigo Infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima